Bueno, familias, hay algo que comer. Hola, ¿qué tal, familias? Pues nada, ya estamos en el aeropuerto esperando para el embarque. Nos dirigimos de nuevo hacia Alicante. Soy uno de los ponentes del Congreso de ASPAL y la Asociación Aspera del Alicante, con muchas ganas de dar esta ponencia, pero es una ponencia, bueno, ya sabéis, un poco de las mías, de las de intentar hacer pensar, reflexionar, tanto profesionales como familias, o por supuesto a las personas en el espectro, que son a las primeras a las que me dirijo siempre. Después de esta ponencia, a la una hay preparado una mesa para poder firmar. La guautista, lamentablemente, no me puedo llevar ejemplares, porque como sabéis, yo estoy sin stock. Los he recuperado ahora, pero hasta diciembre no tendré. Así que nada, bueno, la gente que venga con la guautista, pues se lo puede firmar. Tener un encuentro ahí distendido, ahí no con las familias antes de comer y después de comer me tengo que volver. Lamentablemente no me puedo quedar por la tarde porque no hay vuelos. Bueno, a ver qué tal. Vamos a ver si vamos embarcando ya. Y nos dirigimos a la universidad donde se celebra el congreso. Y espero llegar a tiempo porque creo que vamos con el tiempo muy justo. No sé si llegar a empezar o justo antes de empezar. Espero no perderme nada. Cuatro menos cuarto vamos a quedar en donde vais a comer. Vale. Bueno, pues estamos en la pausa ya de esta jornada de Aspali. Está la gente aprovechando para tomarse un café. En breve comenzamos. El chico que me presentó en la charla es autista y me dijo que mi libro le había cambiado la vida. Me regaló esta pulsera que era suya con el símbolo del infinito. La charla de la charla de Aspialis. Bueno, muchísimas gracias por la magnífica presentación, especialmente gracias a las personas en el espectro que están entre nosotros. Entonces, cuando he visto el aplauso silencioso que me ha precedido, es magnífico. Es que estoy harto de decir y de proponer esta reflexión de las personas que trabajamos en el campo, en el ámbito del autismo, ¿para quién estamos trabajando? Estamos trabajando para las propias personas en el espectro, primero. Me ha quedado bastante esperanza al entrar en este aula y ver una luz un poquito más tenue, ese aplauso silencioso, porque es que esto no es lo habitual. En el último congreso de AETAPI tuvimos que esperar al segundo día para que un ponente se dirigiera directamente a las personas en el espectro, porque siempre es las familias, los profesionales, tal, 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 pero sabemos que las personas en el espectro están allí. Pues hoy hemos podido ver la jornada de Educación Inclusiva y ha estado, bueno, sobre todo lo que mejor ha estado ha sido la charla de Daniel Millán. Esto me encanta, de cuando veo un libro, un post-it y subrayado. A ver, a ver, ¿ahí se ha subrayado lo importante? Vale, venga. Es que especialmente la charla de Daniel Millán creo que nos ha enriquecido mucho. Pues nada, otro libro está machacado, pero le uso, le uso. ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol se ha olvidado del libro, pero me ha traído una libreta para que le firme la libreta. La va a recortar y la va a pegar en mi libro. Esta foto me la envió Marisol por la noche para que viera que había pegado mi firma en su libro. Muchas gracias por venir, porque ha sido genial, vamos. Me ha encantado que yo. Bueno, familias, pues de nuevo estoy aquí en el aeropuerto de Alicante esperando para coger el vuelo de vuelta después de esta interesantísima jornada organizada por Aspali. Lamentablemente no me he podido quedar a las mesas y los talleres que hay por la tarde por falta de disponibilidad de vuelos. Así que nada, primero quiero agradecer muchísimo a la atención de todo Aspali, en concreto de Gema, por todas las facilidades que me han dado, el trato recibido. Ha sido a gusto, muchísimas gracias. Ha sido un placer también a Charly de Cefire, que ha sido la persona encargada de los traslados al aeropuerto. Y qué decir, es genial compartir espacios y momentos así distendidos. Sobre todo cuando vemos que es todo, todos remamos en la misma dirección. Yo llego justo cuando estaba finalizando su charla, bueno, está hacia la mitad. Ha sido fantástica. Creo que tanto él como Nuria y yo tenemos una visión muy similar. Su intervención en cuanto a inclusión educativa me ha parecido maravilloso. Es decir, muchas veces pensamos que se necesitan grandes, grandes cosas muy individualizadas. Y sí es cierto que en autismo, como ha puntualizado también, y he puntualizado yo y también Nuria después, sí es cierto que en autismo, con diagnóstico de autismo, a veces sí es cierto que tenemos pilar muy fino en algunas cosas. Pero es cierto que hay otras cosas de accesibilidad a nivel global que son básicas, que son necesarias, que son válidas para todas las personas que están en esos contextos. En este caso estamos hablando de un contexto educativo, pero trasladamos esto a un contexto laboral y sería exactamente lo mismo. Entonces, bueno, que no es tanto un cambio y de una falta de recursos, sino una falta de valentía, como decía Gerardo. Me quedo con esa frase que me ha parecido magnífica por parte de los agentes que interactúan con los chavales en este caso. Y bueno, nada, después de mi charla, como siempre, me he quedado sin tiempo. Yo calculo fatal estos temas por mucho que me lo prepara. Al final me lío y he tenido que correr un poquito hacia el final, pero creo que ha gustado a la gente. He intentado, como siempre, ahondar un poquito más allá del autismo. He visto como una discapacidad, he visto como un trastorno en desarrollo, yendo más hacia esos procesos significativos que son determinantes para la intervención y sobre todo para el conocimiento de la propia persona en el espectro, de qué es lo que les pasa en su cerebro y por qué hay tantas diferencias en algunas cosas, en otras no tanto por respecto a la población neurotípica, que es muchas veces lo que hace que surja el conflicto. Y bueno, ha habido unos momentos de encuentros muy guay con gente que ya conocía. A Spiguel y su hermana, de aquí de Valencia también, oigo explotar las pompas, también un encanto como siempre. A mí me ha encantado verte. Y luego pues firmando libros en una mesa que han dispuesto la organización a muchísima gente. De verdad, espectacular. El feedback que me llevo es increíble. Nos ha faltado tiempo para hablar. He podido hablar ahí entre pasillos, entre ponencias con algunas personas. Por supuesto, les he dicho que son libres de escribir un correo electrónico al momento que quieran. Y les responderé lo antes posible. Una cosa que me ha encantado, es genial empezar una ponencia sin tener que echar broncas. Broncas de accesibilidad. Gerardo lo ha dicho. Dice, ¿dónde está la rampa? ¿Quién ha asumido que yo vengo andando y no en silla de ruedas? Bueno, pues en esos detalles, esa falta de accesibilidad muchas veces que hay en muchos sitios. Bueno, estas son las físicas que más o menos se ven. Pero imaginaros estas cognitivas que no se ven, que parece que no existen. Me ha parecido maravilloso entrar en el auditorio y ver una luz mucho más tenue de lo normal en esta clase de eventos. Nada más acabar la charla de Gerardo, dos aplausos, pero el resto hemos empezado a hacer así. Y así ha sido el resto de las pones. Son dos tonterías. Dos cambios de chip. No es tan difícil, Jolines, este tipo de cosas. Entonces muchas veces pensamos, una cosa que especialmente los profesores y a veces también los padres, pensan, no, es que es demasiado, es un cambio demasiado difícil, es que tenemos, nos faltan recursos. Y al final son cosas como esta. Hacer que el entorno sea más accesible. Si tú haces un entorno más accesible, más agradable a la persona en el espectro, vas a poder desarrollar todo lo demás, terapias, aprendizajes, muchísimo mejor y sin dificultades. No está, el problema no está en tanto la sintomatología, sino en qué necesidades tienen, cómo las afrontamos y qué adaptaciones hacemos. Así que nada, familia, la verdad es que hay una experiencia muy, muy positiva. Espero que se repita más, esperando a coger el vuelo de vuelta y continuamos con nuestra labor. Chao. Chao.